Damos específicamente a la carpa internacional de prensa del Consejo Nacional Electoral donde el Presidente de la República está llegando en estos momentos para ser proclamado en su nuevo periodo presidencial 2013-2019. Un nuevo periodo presidencial ganado el pasado 7 de octubre en los comicios presidenciales. Comisios presidenciales que ganó con 8.135.192 votos, lo que representa el 55,25% según el último boletín suministrado por el Consejo Nacional y la página web del Consejo Nacional Electoral. El número de votantes esperados para ese 7 de octubre fueron 18.903.937, de los cuales 98,4% sufragaron una participación masiva. Ese 7 de octubre donde el Presidente de la República salió victorioso con ese 55,25% de los votos. Vemos las imágenes, él llegando a la carpa internacional de prensa que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral que por ley hoy tiene que ser proclamado para este nuevo periodo presidencial. Bien, el Presidente... Vamos a escuchar entonces, vamos a observar inicio a este acto protocolar de salutación de las autoridades electorales. En pleno, los cinco rectores, la Presidenta del Ente Comisial, doctora Tibisay Lucena, el Jefe de Estado, Hugo Chávez, que era candidato reelecto, ha sido reelecto por la mayoría del pueblo venezolano. En este momento está saludando a los cinco rectores, comparte con ellos, con la rectora vicepresidenta del organismo, Sandra Oblitas, el rector Vicente Díaz, quien también es presidente de la Comisión de Participación Política, la rectora Socorro Hernández y la rectora Tania D'Amelio. Un acto protocolar que se inscribe dentro del establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales mediante el cual el ente comisial proclama al candidato o candidata que resulte favorecido con la mayoría de los votos, en este caso la elección presidencial del pasado 7 de octubre. Un proceso transparente que contó con la participación de organismos internacionales, de acompañamiento internacional y además de observadores nacionales, un despliegue importante, sin duda lo más importante tiene que ver con... Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Bien, estamos en cadena de radio y televisión transmitiendo desde el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral acá en la ciudad de Caracas. A propósito de lo que es este acto de proclamación de candidato y presidente reelecto Hugo Chávez para el periodo presidencial 2013-2019 a su llegada. Saludó a los cinco rectores de este poder, la presidenta doctora Tibisay Lucena, la vicepresidenta Sandra Oblitas, los rectores Vicente Díaz y las rectoras Tania D'Amelio y Socorro Hernández. Decíamos que este acto se inscribe dentro de lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En este instante va a ejercer entonces su palabra la presidenta del CNE, doctora Tibisay Lucena. Escuchemos entonces parte de su intervención en este histórico acto. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludando especialmente a los poderes públicos aquí presentes y a todas las personas que han venido hasta aquí. Pero rompiendo el protocolo quería especialmente hacerle un reconocimiento y un saludo caluroso y afectuoso a todos los hombres y mujeres del poder electoral que están aquí hoy presentes. Tenemos aquí a nuestros directores y a nuestras directoras generales. También tenemos a nuestras directoras y a nuestros directores regionales. Tenemos profesionales, funcionarios y funcionarias. Personal administrativo, personal técnico y personal obrero. Es una pequeña muestra de lo que es el universo de este poder electoral. A todos y todas un reconocimiento y las más sentidos, agradecimiento. Muchas gracias por su esfuerzo, su dedicación y su compromiso con este país. Quiero también hacer igualmente muy especial saludo, reconocimiento y además de eso, un agradecimiento y honor a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente del Comando Estratégico Operacional, el trabajo del Consejo Nacional Electoral no sería posible. Muchas gracias también por su apoyo, por trabajar incansablemente desde muchísimos meses, desde enero, febrero, que comenzamos a trabajar en conjunto con esta elección, en silencio, sin que el país supiera mucho, pero ya estábamos trabajando. Muchísimas gracias porque eso también aporta enormemente en la calidad del proceso electoral y en la paz y en la tranquilidad que tenemos en este momento. Muchas gracias. Dice Gustavo Pereira que todo heroísmo verdadero es subterráneo y anónimo y creo con él que el domingo pasado esa fuerza de héroes y heroínas recorrió a esta tierra para darnos una lección de patria y humildad. Venezuela es un país genuinamente democrático. Hace más de una década, este mismo pueblo se permitió a sí mismo el honor de otorgarse un modelo constitucional que prefiguró la democracia participativa y protagónica. El debate constituyente sobre sus cualidades y la suerte que ella correría fue uno de los más ardientes debates en la historia republicana. No fueron pocos, por cierto, especialmente los ilustrados, quienes la condenaron y ofendieron sus tentados únicamente en sus egos. Pero desde su nacimiento ella ha sido probada, como nunca se ha hecho en este país. Elección tras elección tras elección, nuestro pueblo la ha alimentado y protegido. Ha estado con nuestra constitución sin decir palabra alguna. Le ha demostrado a su democracia, con hechos y con votos, una fidelidad indoblegable. Decir participativa y protagónica implica escoger la ruta más larga y esforzada, la de la consulta permanente, la de la política cotidiana que comprende una soberanía no cedida. Es verdad que ha significado grandes esfuerzos y sacrificios, pero ante el bien de la paz cualquier pena se disipa. Por nuestra parte, hemos entendido que apenas podemos ser herramienta del heroísmo verdadero. Por ello, cada funcionario y cada funcionaria electoral sabe que el deber primero es con las electoras y los electores y con las protagonistas y los protagonistas con quienes participan. Hoy celebramos una democracia calificada dos veces, participativa y protagónica, que por fuerza del pueblo no es letra muerta. Más del 80% del padrón electoral vota en Venezuela por libre convicción. Y quien no reconozca esto se condena a quedar rezagado en la historia que escribe nuestro pueblo. Claro está que dar vida a esta democracia supone no eludir el problema que acabó con su antecesora. Y es que vivir en una verdadera democracia es aprender a convivir realmente, a mirarnos sin desprecio, porque el reconocimiento del otro va más allá de evidenciar su mera existencia. Pasa por reconocer que sus intereses y planteamientos también tienen cabida en la sociedad. No hay reconocimiento alguno si se afirma que el pueblo votó obligado, que es un elector ignorante o es un elector comprado. No hay verdaderos reconocimientos si no hay respeto a la conciencia y a la dignidad del otro. La democracia participativa y protagónica supone garantizar derechos a quienes nunca pudieron ejercerlos. Supone incluir a todas y todos en un registro de votantes, aun cuando eso implique una amenaza a las élites. Supone crear centros de votación para que nadie, sin distinción alguna, se quede sin votar porque le era imposible llegar a una mesa electoral. Supone, en definitiva, mirar a todo un país y comprender que para todas y todos hay oportunidad para la expresión política. Por ello, hay que valorar justamente la demanda de reconocimiento y atención que por décadas millones de venezolanos y venezolanas hicieron al Estado y al resto del país. Nunca olvidemos que eso nos trajo hasta aquí. Hoy, un sector se expresa de forma similar y pide reconocimiento. Es deber de todos y todas atender y construir la convivencia. Nuestra democracia participativa y protagónica es también el rescate de la política, de los partidos y de la historia. Venezuela ha vencido al nihilismo político porque es aquí donde hemos hecho posible que en un mundo donde el pragmatismo daña la política y sustituye a los políticos por técnicos, un pueblo se permite confrontar sin violencia proyectos históricos, ideologías y modelos de país. La sociedad que estamos consolidando debe permitir que los conflictos se asuman con respeto mutuo. Reconozcamos también nuestras diferencias de clase, raciales, étnicas, religiosas y de género, sin caer en el error de negarlas y menos aún negar la existencia de quienes las encarnan con rostro propio. La paz no implica claudicar a la búsqueda de conquistas ni a la defensa de derechos, pero sí requiere enterrar la posibilidad de regresar al pasado y se debe excluir del debate nacional a la soberbia y el desprecio. En Venezuela construimos a pulso una democracia palpitante. Hemos hecho uso de todas las categorías descritas en la Constitución para darle vida y en cada ejercicio nos sorprende y se fortalece. Por eso, lo que ha pasado el domingo nos llena de convicción y compromiso por ella. Ahora, es responsabilidad de las dirigencias estar a la altura de quienes votaron, de quienes han decidido nuevamente dejar en la soledad del egoísmo a los penosos reincidentes de la antipolítica con sus egos incontrolables y sus intereses mezquinos. A ellos les digo, este ya no es su tiempo. Aquí la paz ha conquistado su lugar por la vía del voto. Y nunca más este país se dejará arrebatar su protagonismo por la ambición trasnochada de una minoría desfasada y violenta a quienes le debemos cerrar la puerta definitivamente. Que los políticos hagan política. Que los pueblos den el vigor necesario para esos proyectos. Que siempre podamos elegir posiciones y respetarnos en la diferencia. Este país vive un momento brillante de su democracia. Todos y todas estamos llamados a respetar la vocación de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es la hora de reconocer al pueblo todo de Venezuela. Muchísimas gracias. Ha sido la intervención de la doctora Tevizay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. ...de totalización y adjudicación por parte de la ciudadana Tevizay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Caracas a los 10 días del mes de octubre de 2012. Recibidas y examinadas las actas de escrutinio por la Comisión Nacional de Totalización correspondiente a la elección de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su reglamento general procede a totalizar los votos a saber. Hugo Rafael Chávez Frías, 8.136.637. Con el 55. ¡Gracias! 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 Con el 55.26%. Enrique Capriles Radonsky, 6.499.575. Con el 44.13%. Reina María Sequera, con 69.533 votos para el 0.47%. Luis Alfonso Reyes, con 8.168 votos para el 0.05%. María Josefina Bolívar, con 7.339 votos para el 0.04%. Orlando José Chirinos, con 4.105 para el 0.02%. Visto los resultados anteriores sobre la totalización para la elección de Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral da cumplimiento con lo establecido en el artículo 33, numeral 6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículos 7, 144, 152 y 153 de la Ley Orgánica del Procesos Electorales, artículos 374, numeral 1, 383, 383, 87, 392 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Procesos Electorales. En consecuencia, procede a proclamar Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías. Postulado. Postulado. Postulado por las organizaciones con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela, quien obtuvo la mayoría relativa de votos válidos en esta elección, resultando electo para un periodo de seis años de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La ciudadana Inisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hace entrega al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías de la credencial, que lo acredita como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2013-2019. Presidente, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 393 del Reglamento General y de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, acredita al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, titular de la cédula de identidad 4.258.228, postulado por las organizaciones con fines políticos PSUV, PSB, Podemos, UPB, Redes, MEP, PPT, Tupamaro, NSR, PRT, ORB, IPC, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo en la elección presidencial celebrada el 7 de octubre de 2012, para un periodo de seis años de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, histórico proceso en el cual se le consigna, se le entrega al presidente reelecto Hugo Chávez el acta donde se proclama como presidente de la República para el periodo comprendido entre 2013 y 2019. un acto sin duda histórico, sobre todo por la participación que obtuvo el pueblo venezolano el pasado domingo. Vamos entonces a escuchar palabras del presidente reelecto Hugo Chávez. Efecto para el periodo constitucional 2013-2019. Señora presidenta y rectora del Poder Electoral Venezolano, doctora Tirizay Lucena, señoras rectoras, señor rector, trabajadores y trabajadoras, servidores públicos y servidoras públicas del Poder Electoral, un saludo muy especial a ustedes esta tarde de hoy. No solo a quienes aquí están, sino a esos miles y miles de servidores y servidoras del Poder Electoral que están dispersos a lo largo y ancho de nuestro territorio, habiendo logrado algo así como un milagro porque en verdad, cuando uno compara los que hemos vivido ya un poco varias décadas pues y uno compara lo que era no el Poder Electoral porque no había era el órgano electoral venezolano de hace 40 años, 30 años, 20 años atrás con lo que hoy es, con lo que hoy significa, con lo que hoy representa no solo el Consejo Nacional Electoral, sino todo el Poder Electoral venezolano ordenado por el Constituyente de 1999 en verdad, es como casi un milagro la transformación que la patria que el Estado ha logrado gracias a ustedes gracias a ustedes por eso, mis felicitaciones lo que ocurrió el día domingo 7 de octubre fue algo así como el proceso perfecto y los invito a que sigamos en esa dirección y creo que todas las instituciones del nuevo Estado social, de derecho y de justicia deberíamos seguir el ejemplo del Poder Electoral venezolano de cómo se ha conformado cómo se ha constituido con transparencia con eficiencia con entrega y ahí están los resultados por eso, les reitero desde mi corazón desde mi alma de venezolano mis palabras de reconocimiento y subrayo, bueno, todo lo que mencionaba la Presidenta Ibiza y Lucena en sus palabras a la Fuerza Armada Nacional igual nuestro reconocimiento el mío como soldado como compañero de tantos años de tantas luchas y más allá a la Fuerza Armada a todo el pueblo venezolano a todos a todas las organizaciones políticas movimientos políticos a los votantes a quienes participaron en esa jornada memorable batiendo récord histórico más de 80% de participación es algo verdaderamente memorable les saludo a todos a todos y a todas creo que todos estaríamos agradecidos de mi brevedad en esta ocasión porque venimos de largas jornadas y de largos discursos quiero saludar a todos a la señora Fiscal General de la República a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia la Defensora del Pueblo la Contralora todos los ministros ministras el Vicepresidente Elías Agua hasta esta semana tenemos a Elías como Vicepresidente ha sido un excelente Vicepresidente gracias Elías noble trabajador honesto entregado inteligente y humilde sobre todo muy humilde gracias Elías por tanto gracias por tanto Elías Agua Milano gracias a ti a tu esposa tu hija a tu familia y a todos quienes contigo han trabajado en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República cumpliendo una labor también memorable y además aguantándome a mí que no es cosa fácil no le recomiendo a nadie que sea Vicepresidente de la República no le recomiendo a nadie por eso quiero que le demos un aplauso de apoyo de estímulo al nuevo Vicepresidente que es Nicolás Maduro el Canciller Nicolás Maduro vamos a desearle mucho éxito y vamos a darle un aplauso de estímulo de apoyo a Nicolás Maduro que ha sido también un gran servidor público de todos estos años en distintos frentes de batalla en la Asamblea Nacional y luego en la Cancillería del Gobierno Bolivariano mucha suerte Nicolás ya ellos están haciendo sus actas y sus revisiones de traspaso del mando pues como se dice en la jerga nuestra bien bueno es la dinámica la nueva dinámica que ya entró en acción pues los nuevos motores por eso agradezco mucho señora presidenta señores señoras rectoras rector este acto este evento en la carpa vine a conocer la carpa no pensé que fuera tan grande y tan bonita para decirme la prestan no y claro porque el salón aquel es muy pequeño muy pequeño yo en ese salón he estado varias veces la primera vez que estuve en ese salón brindé con el entonces presidente electo que era Carlos Andrés Pérez fíjense ustedes cómo es la vida yo brindé por obligación pues porque era ayudante del general del consejo de defensa Rodríguez Ochoa tu compañero Santelí y mi general Santelí saludo todo mi respeto y mi afecto a Santelí Ruiz ustedes saben que yo he estado cerca de la muerte en varias ocasiones y gracias a Dios que ha metido la mano a través de gente pues y de sucesos y de hechos que el general Santelí es uno de los hombres que contribuyó a salvar mi vida el 4 de febrero de 1991 después a él casi lo matan le dieron unos tiros por allá en las Mercedes estando nosotros presos ¿te acuerdas? casi lo matan creo que por cobrarle porque al final no se determinó un sicariato pues él iba manejando y le dieron no sé cuántos tiros menos mal que fue uno solo gracias mi general sí él salió manejando en su propio carro y me dijo comandante allá arriba están los francotiradores de la DICIT tienen órdenes de liquidarlo la orden que dio el presidente es que usted no salga vivo de aquí ya yo había rendido las armas pero la orden era liquidarme ahí y él con el viejo al tube febre los dos en un carro civil dieron unas vueltas por ahí confundimos a los francotiradores terminaron disparándole a un GY militar que estaba solo ahí y salimos por la reja de atrás y dimos no sé cuántas vueltas hasta que entramos al fuerte de una fue por el círculo militar por el laguito por ahí entramos hasta que me entregó allá al grupo de generales que estaba comandando la operación 4 de febrero de allá venimos camaradas de armas cuando veo a Rangel Silva cuando veo a Barriento cuando veo a Carlos Alcalá cuando veo a Molero cuando veo a Pérez Escalona todos ellos son muchachos eran mis muchachos del 4 de febrero que Dios los bendiga que Dios los bendiga muchachos a ustedes y a todos aquellos soldados y por aquí hay otro también Briceño y como he dicho que Dios nos perdone pero no había otra no había otra las circunstancias nos obligaron a la rebelión del 4 de febrero sobre todo después de la masacre del Caracas un pueblo pasando hambre un pueblo explotado dominado saqueado y luego masacrado algo tenía que ocurrir bueno ya estaba ocurriendo el pueblo venezolano ese heroico pueblo fue el primero en este planeta que se alzó contra las doctrinas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial el primero gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó pueblo bravo pueblo bravío pueblo heroico pueblo de Bolívar a ti todo nuestro amor y el mío y hoy más que ayer todo mi compromiso vital existencial como siempre pero ahora reafirmado Bolívar hablando de Bolívar del padre Bolívar recuerdo una de sus últimas cartas que de cuando en cuando yo cito por allí Bolívar le escribe a Urdaneta presidente encargado de la gran Colombia que se hundía Bolívar en Cartagena y le dice habrá elecciones y sólo si el pueblo me da su voto habrá patria después de las elecciones a las que él invitaba a Urdaneta a convocar esa es una de las razones por las que hace años yo me convencí leyendo leyendo y leyendo investigando investigando de que Bolívar no pudo haber muerto de tuberculosis no estaba desplegado en batalla militar y política y estaba invitando a elecciones y era septiembre era 1830 desde Cartagena poco antes de salir a Santa Marta y dice una barrera de bronce y cita una frase bíblica una puerta de bronce me separa de la presidencia no tengo legitimidad sólo las elecciones me pudieran mañar de la legitimidad que necesito para retornar como ustedes quieren le dice Urdaneta a la presidencia de la república pero después de las elecciones se abrirá el horizonte político dijo escribió y sabremos si hay patria o no hay patria parece que fue escrito el 6 de octubre de 2012 porque el 7 de octubre se despejó de nuevo el horizonte político y hoy lo sabemos seguirá habiendo patria en Venezuela y eso no tiene que ver única y exclusivamente con este ser humano que aquí está yo sólo soy un soldado un soldado una vida y una circunstancia que aquí me trajeron no no es porque ganó Chávez las elecciones que habrá patria es porque una buena mayoría clara mayoría de venezolanas y venezolanos votaron por la patria votaron por el futuro Bolívar 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 nosotros creo que es bueno decirlo hoy también desde siempre hemos visualizado nuestro proyecto como un proyecto histórico histórico es decir de largo aliento no llegamos aquí ni nunca tuvimos visión de cortoplacismo nunca se me olvidará cuando tú estabas que no caminabas todavía Rosita mía hija primera no caminaba Rosa todavía no tenía un año sí porque ella nació en un septiembre y ese diciembre hubo elecciones presidenciales cuando ganó el doctor Herrera Herrera Campín recuerdo y en esos días nos reunimos en el humilde apartamento donde vivíamos en Maracay algunos dos militares muy jóvenes otro dirigente político joven de izquierda en ese tiempo y un más experimentado líder político que venía bajando de las guerrillas de las columnas guerrilleras por esos años y estaba formando con un grupo de jóvenes un movimiento político ese hombre se llamó Alfredo Maneiro el gran Alfredo Maneiro y recuerdo que después de una larga conversación allí en Maracay ya despidiéndonos por la noche me dijo Alfredo Teniente Chávez solo quiero insistirle en algo esto no es para mañana no es por el corto plazo que andamos esto es para largo así que tenga paciencia a lo mejor él me vio un poco impetuoso a mis 20 cuántos rosas 25 26 años siempre hemos tenido pues siempre vinimos asumiendo vinimos dándole imprimiéndole entendiendo este proceso este proyecto como un proyecto histórico necesariamente de largo aliento de largos horizontes de muchos caminos como diría el gran Rómulo Gallegos de la sabana venezolana llanura venezolana propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña tierra de horizontes abiertos toda caminos como la esperanza toda caminos perdón toda horizonte como la esperanza me equivoqué toda horizonte como la esperanza toda caminos como la voluntad proyecto de largo aliento necesariamente ha debido venir pasando por un conjunto de etapas como ha venido pasando necesariamente por un conjunto secuencial de ciclos ahora mismo estamos cerrando un ciclo y se abre un nuevo ciclo un proyecto histórico fundamentado en una visión estratégica política geopolítica humanista en una teoría un conjunto de ideas como fue que dijo Carlos Marx Carlos Marx dijo que la teoría la teoría se vuelve se transforma se transforma en fuerza material cuando se apodera de las masas la teoría se transforma o se convierte en una fuerza material cuando se apodera de las masas y luego señala Marx desarrollado por Mesaro y Svan Mesaro que la teoría hoy dice Mesaro hoy la teoría se enfrenta a un gran desafío para que eso sea realidad es decir para que ella se convierta en una fuerza material tiene por delante un gran desafío y cuando digo teoría pues digo también aquellos quienes la portamos aquellos quienes la difundimos aquellas y aquellos quienes la debatimos la estudiamos la teoría ese gran desafío tiene como dos escalas tiene como dos dimensiones como dos planos uno el de corto plazo como esa teoría puede captar interpretar entender procesar y solucionar hasta donde pueda las necesidades de un pueblo en un momento específico de la historia en un momento específico de la vida humana ahora 2012 ayer 2011 mañana 2013 antier 2009 pero al mismo tiempo el desafío está en que la teoría y nosotros repito los que la aportamos la difundimos etcétera podemos con la teoría captar entender interpretar esas necesidades acuciantes de un pueblo en el momento específico de su vida humana pero al mismo tiempo aferrándonos aferrando esa teoría a lo que llamaba Carlos Marx también el carácter radicalmente ilimitado de la historia es allí el gran desafío creo que el 7 de octubre estuvimos enfrentando una vez más ese gran desafío y hemos vencido el desafío del 7 de octubre el desafío y la carga del tiempo histórico sí porque entre otras cosas la campaña adversaria la campaña burguesa la campaña de la derecha política utilizó mucho el recurso de sobredimensionar o utilizar las fallas las necesidades los reclamos de un pueblo que bueno que carga todavía sobre sus hombros 500 años de dominación 200 años de capitalismo salvaje de saqueo pero la derecha es muy hábil te das cuenta no tienes casa todavía vota por mí que yo sí te voy a dar casa te das cuenta que no te llega el agua todavía vota por mí que yo sí te voy a poner el agua te das cuenta cómo están las calles llenas de huecos y están rotas yo sí te voy a arreglar las calles te das cuenta que te llamaron y te inscribiste en la misión saber y trabajo y todavía no tienes trabajo te das cuenta que te graduaste en la misión sucre y te engañaron porque ahora eres abogada pero no tienes trabajo o ahora eres técnico agrícola pero no tienes trabajo te das cuenta que bueno que te mataron un familiar te das cuenta la inseguridad y yo sí voy a arreglar todo eso eso fue uno de los recursos más intensos que utilizó el marketing de la derecha sin embargo ahí está el resultado más de 8 millones de conciencia dijeron no, no te creo yo creo en el socialismo claro que este aspecto tiene como dos caras como las dos caras de una moneda la otra cara de esa misma moneda es que nosotros estamos obligados nosotros como gobierno y como estado a acelerar las respuestas eficientes y la solución a los miles y miles de problemas que aún perduran en el pueblo venezolano estamos obligados a ser más eficientes precisamente para continuar cada día con mayor contundencia enfrentando y derrotando el gran desafío y la carga del tiempo histórico porque Venezuela no puede volver más nunca al neoliberalismo no este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo de la salvación de nuestra patria la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la constitución de 1999 por eso por eso quería hacer esta reflexión muy muy de Bolívar muy de Bolívar y la visión del tiempo histórico y el desafío y la necesidad de continuar fortaleciendo en nuestro pueblo esa conciencia esa conciencia de que este es un proceso de largo aliento que va por etapas que va avanzando por ciclos que es imposible en un corto plazo solucionar los miles y miles de problemas de todo tipo que siguen aquejando a la población venezolana producto precisamente del modelo capitalista que se instaló aquí desde siempre el dominio de la burguesía el saqueo de la burguesía y del imperialismo la transición al socialismo la transición al socialismo el periodo de gobierno que comenzará constitucionalmente el próximo 10 de enero de 2013 debe ser un periodo de mayor de mayor avance de mayores logros de mayor eficiencia en esa transición del capitalismo del neoliberalismo al socialismo que es la democracia ya yo ando por supuesto pensando con mis compañeros y compañeras de los equipos en la activación de nuevos y diversos mecanismos para lograr esto incrementar la eficiencia del gobierno también hay que decir que no estamos exentos no hemos estado exentos de sabotaje además de nuestra falla además del cúmulo de problemas heredados imposibles de solucionar en un corto plazo además del sabotaje el tema eléctrico por ejemplo el tema eléctrico faltando pocos días bueno capturamos por allá por donde fue no no le oigo en falcón y por aquí por katia andaba gente bueno rompiendo cables quemando subestaciones lanzándole guayas a los cables de alta tensión para generar apagones no es que todos los apagones hayan sido producidos por ellos no pero también ocurrió ocurrieron actos de sabotaje para con ello bueno tratar de lograr que el pueblo se confundiera y votara por el programa oculto porque ese es otro yo creo que otro de los grandes éxitos creo que nuestro pueblo ha madurado tanto políticamente que ahora la derecha venezolana se ve obligada a disfrazarse de izquierda para buscar los votos del pueblo a disfrazarse de izquierda y a ocultar sus verdaderos programas el paquete el neoliberalismo que es el programa burgués pues cual otro cual otro puede haber no lo demás es mentira lo demás es que demagogia política nosotros no nosotros somos transparentes ahí está el programa de la patria que entregué por cierto a usted señora presidenta en el mes de junio antes de iniciar la campaña electoral y ese es nuestro programa y ahora lo estamos llenando de contenido desde las regiones desde los pueblos este resumen que está aquí por ejemplo es un conjunto de medidas de acciones de anuncios que hice a lo largo de la campaña casi todos ellos recogidos de ahí de la región de ahí del pueblo de allí de las comunidades y yo aquí tengo este primer resumen aquí hay por ejemplo fíjense esa es otra cosa con nuestra presidencia se acaba aquello con nuestro proyecto con nuestro gobierno se acaba aquello de que los candidatos ofrecían de todo y después se olvidaban nosotros no nosotros cada oferta cada idea cada respuesta la registramos y es parte del compromiso aquí por ejemplo las instrucciones más relevantes emitidas en la campaña crear seis distritos motores de desarrollo en el estado en Suátegui en el marco del consejo federal de gobierno dos petroindustriales al sur del estado dos agroindustriales al norte hacia la mesa de Guanipa y dos más turísticos pesqueros hacia el norte costero la zona norte costera de ese estado en Suátegui por ejemplo en el estado Lara crear distrito motor en el valle de Quíbor en Yacambú la zona de café en la zona industrial urbana de Barquisimeto y otro en la zona ganadera zarara y carora eso desde allí hasta por ejemplo crear un fondo estratégico cuyo objetivo sea apoyar con créditos y tecnología a empresas venezolanas que tengan perfil exportador en el marco del Mercosur y de allí señor canciller y nuevo vicepresidente a partir de los próximos días vamos a lanzar la misión Mercosur y esto es parte de esa misión porque ahora Venezuela es Mercosur y ese es uno de los mecanismos para convertir a nuestro país en una potencia en un país potencia en Sudamérica así que desde aquí por favor entreguenle esto señor teniente al canciller Nicolás Maduro y esto es para que se cumpla al pie de la letra señor canciller señores ministros señoras ministras y bueno y pido a todos gobernadores alcaldes y a los pueblos que trabajemos ahí hay un proyecto por ejemplo muy importante para convertir al puerto de la ceiba allá en el estado Trujillo en el lago de Maracaibo como sabemos en un puerto internacional ahí está el proyecto Rafael señor ministro para comenzar de inmediato elaborar el proyecto del ferrocarril que debe unir el Orinoco con el Caribe allá en el puerto por el puerto de aguas profundas en Araya y luego seguirlo hacia abajo hacia Santa Elena de Guairén y luego algún día más temprano que tarde ese ferrocarril llegará hasta Manao para unir el Amazonas con el Orinoco y el Caribe es Mercosur hacia el Caribe y es Venezuela hacia el Amazonas hacia el río de la Plata es la potencia suramericana ese es el proyecto histórico cuando hablo de proyecto histórico de largo aliento me refiero a elementos que cada día deben ser más concretos como estos por ejemplo no es solo teoría por eso el desafío es que la teoría se convierta o se apodere de las masas de los pueblos y de nosotros como parte de esos pueblos otra idea que tengo y la voy a adelantar señor Nicolás mire donde va Nicolás el autobucero Nicolás era chofer de autobús en el metro y como se han burlado de él la burguesía se burla no que pena bueno señor vicepresidente entrante señor vicepresidente saliente así me decían algunos a mí señor presidente saliente saliente yo te aviso Chirulí bueno ahora hay una idea solo se las voy a lanzar tenemos las misiones tenemos las grandes misiones Nicolás prepárate para las micro misiones no digo más nada micro misiones estoy elaborando elaborando ideas revisando notas objetivo específico y fundamental de las micro misiones que por micro serán muchas allá en un pueblito allá en una región allá en una fábrica allá en un liceo allá en una escuela micro misiones allá en un municipio y estas misiones deben ser estas micro misiones en verdad serán gigantescas misiones porque estarán asentadas en el poder popular el pueblo organizado el dueño y señor de esta patria de esta república de esta Venezuela nuestra y ese es otro de los elementos centrales de la nueva dinámica para lograr la mayor eficiencia en la transición política económica social y en el combate a tantos males el protagonismo del poder popular continuar dándole más poder al pueblo esa es la solución no es el poder de las burocracias y de las élites lo que va a solucionar los problemas del pueblo darle poder al pueblo solo el pueblo salva al pueblo pero necesita poder un pueblo con poder con poder político poder de conciencia el poder del conocimiento el poder que da la técnica los recursos los materiales la finanza por ejemplo Nicolás la aplicación al máximo de la ley de las comunas de la ley de la economía popular la economía comunal de los bancos comunales eso está en pañales apenas pero ahí están las leyes todas esas leyes enmarcadas en la constitución bolivariana por eso digo el socialismo del siglo XXI está enmarcado en esta constitución y esto me sirve y me valgo del momento para seguir haciendo un llamado aquellos sectores que aun cuando no comparten la tesis y la idea del socialismo y por tanto seguramente votaron contra nosotros contra esta propuesta socialista les hago un llamado porque aquí en nuestro programa en el curso de esas cinco grandes líneas históricas que son los grandes objetivos históricos la independencia nacional la construcción del socialismo construir el país potencia dentro de la gran potencia suramericana contribuir con el mundo pluripolar y finalmente contribuir a la salvación de la especie humana el tema de la ecología y el ambiente en el curso de esas cinco grandes líneas históricas tienen cabida todos los sectores de la vida nacional aun aquellos que adversan al socialismo pero que juegan a una Venezuela soberana libre independiente desarrollada tienen cabida por supuesto aquí yo lo seguiré invitando al diálogo al debate a la propuesta a mi me me llamó la atención declaraciones que leía en prensa Elías del presidente de Fede Cámara ¿no? diciendo que si que están dispuestos al diálogo bueno al diálogo claro no a la imposición son dos cosas muy distintas porque nosotros eso sí y ahora mucho menos después de esta ratificación esplendorosa del día 7 de octubre estamos decididos ahora más que ayer a cumplir a fondo la constitución bolivariana y a construir el socialismo bolivariano del siglo 21 y como diría el guerrillero heroico Ernesto Guevara ese que un día como ayer dio su vida allá arriba en la montaña del Yuro luchando por la dignidad de los pueblos luchando por por la humanidad humana permítanme la expresión el Che una vez dijo no se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo el socialismo se construye con teoría socialista y con proyectos socialistas y por ese rumbo vamos a continuar transitando consolidando echando nuevas más nuevas bases construyendo nuevas estructuras renovando se impone una renovación en el proyecto socialista renovándolo aireándolo fortaleciéndolo autocriticándolo corrigiendo hay que corregir muchas cosas pues quiero convertirme como se llamaría en el gran corrector de la comarca pero llamo a todos a ser correctores necesitamos corregir muchas cosas renovar reimpulsar reanimar para darle más fuerza y más vida al proyecto patrio al proyecto socialista señora presidenta señoras rectores señor rector señoras y señores compañeros y compañeras pueblo todo de Venezuela prometí ser breve y ya creo que tengo como una hora pero bueno he hecho algunas reflexiones que me parecían como pertinentes en este momento en el cual usted señora presidenta ha dado sus reflexiones ha leído el acta final de escrutinio del proceso perfecto del 7 de octubre y bueno me ha entregado ese modesto documento que me acredita como presidente de la república para el nuevo periodo 2013 2019 un día lo dije saludo al pueblo que está allá afuera plenando la plaza Caracas y las calles aledañas a esta Caracas este centro de Caracas pueblo pueblo mío pueblo amado lo dije un día lo dije un día que tiene mucha relación con el día de hoy que tiene mucha relación mucha conexión con el día de hoy fue el día aquel en el que por una gran mayoría también aprobamos la enmienda constitucional que permitió que Hugo Chávez fuese de nuevo candidato a la presidencia y que ganásemos de nuevo las elecciones presidenciales y que yo estuviese aquí hoy si no hubiese sido por aquel día que no es que sea un solo día es un proceso pero que como que se condensó en aquel día era comenzaba el año 2008 9 2009 2009 yo salía al balcón yo sentía como una angustia en el corazón en el pecho no sabía que decir cuando anunciaron ustedes el resultado yo no sabía que decir y llamé a un sacerdote el padre Rojas de allá de Barquisimeto y le dije padre tengo una angustia no sé como explicárselo y entonces fue como una confesión tenía tiempo que yo no me confesaba y entonces él después de oírme me dijo yo sé lo que lo que tú quieres lo que tú quieres decir lo dijo el apóstol San Pablo dígame dígame le dije porque yo no sé que voy a decir en el balcón del pueblo y es aquella frase de una carta del apóstol San Pablo yo hoy la digo de nuevo con mucha humildad mucha mucha humildad porque yo lo que soy es un soldado un soldado eso es lo que yo en verdad soy y todo lo demás es producto de una circunstancia repito pero la frase hoy la repito desde lo más profundo de mi alma de hombre campesino y de soldado de este pueblo se lo digo al pueblo venezolano y sobre todo a los pobres es para todos pero sobre todo a los pobres porque dijo Cristo mi señor bienaventurado a los pobres porque de ellos será el reino los que más han sufrido los que más sufren las familias que más sufren el pueblo venezolano más humilde pero claro que es para todos pero sobre todo para ellos y para ellas me consumiré gustosamente al servicio del pueblo sufriente para tener patria ¡Viva la patria! Bien palabras del presidente de la república Hugo Chávez presidente candidato reelecto como presidente de la república para el periodo presidencial 2013 2019 ha sido muy importante alguna de las palabras dichas ante los rectores electorales cuando se le ha entregado entonces este documento que plantea y ya concibe en sí mismo lo que fue la expresión del pueblo venezolano el próximo 7 de octubre quien lo religió como jefe de estado en esta oportunidad también ha dicho que ha informado a propósito de este encuentro y de esta presentación la designación de Nicolás Maduro como vicepresidente de la república ha dicho que en propias palabras dijo que el 7 de octubre el pueblo se enfrentó contra un gran desafío el cual venció exitosamente una actividad que ha contado con la presencia de los cinco rectores y se ha desarrollado acá en la carpa del centro internacional de prensa ha dicho que más de 8 millones de conciencias dijeron no al proyecto y a ese proyecto que estaba presentando los sectores que adversaban al socialismo ha sido una clara manifestación de expresión popular un proceso transparente que ha contado con la participación de todo el pueblo venezolano esta fue una transmisión del gobierno de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión bien entonces en este momento el presidente de la república Hugo Chávez continuamos acá en el centro internacional de prensa saluda a todas las personas que en este momento los están acompañando parte del tren ministerial decíamos entonces la designación de Nicolás Maduro como vicepresidente ejecutivo de la república para dar paso a Elías Agua quien será el candidato de la revolución para el estado Miranda han sido palabras por supuesto de aliento palabras de lo que será el nuevo plan socialista de la nación que por supuesto también presentará ante la asamblea nacional el próximo 10 de enero decíamos que el jefe de estado destacó que 8 millones de conciencias 8 millones de venezolanos dijeron no a ese proyecto neoliberal que estaban presentando sectores adversos a la revolución ha dicho que este es un proyecto también de largo aliento que se viene desarrollando en fases y en este momento lo más importante es ser eficiente ese elemento ha dicho que es fundamental y que por supuesto estará abocado a la construcción del socialismo a ser muchísimo más eficiente deseamos también un proceso histórico un proceso de participación más del 80% de los venezolanos que participaron para esta elección del 7 de octubre que sin duda ratifica la participación el ejercicio democrático vamos a darle nuestro contacto a nuestra compañera Anabel quien se encuentra a las fueras de acá del centro internacional de prensa sí, mi chara estamos acá en la... a las fueras de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad